aquí les estoy mostrando una variedad que saqué este de un maíz peruano y es totalmente morado y lo hice injertar con logré mi injerto con mazorca blanca y maíz amarillo y miren las pepota la mazorca pequeña pero miren esas petísimas yo sé que de aquí confiando en dios de aquí a más adelante voy a sacar unas buenas cosechas de este maíz así pintoso pintadito tremendas pepísimas vean y el maíz era unas cositas de nada son una mazorca de pepa muy pequeña como decir aquí está tuza que tengo aquí así que son pepas pequeñas pero miren esto mi comparación a ver si puedo aprovechar y proigar la semilla soy eri salsa con estilo a cultura vamos viejo eri